Música Contanos un poco como es este trabajo que se hace acá y como es esto que nos contaba Carlos que bueno, estás casi desde los inicios aquí con la Juanita Si, bueno Carlos, la verdad que para mi siempre fue un antes y un después empezar a trabajar con él en la parte profesional, en la parte humana desde el año 2006 estoy con Carlos y desde el año 2009 en la Juanita ya definitivo hemos hecho muchos embriones y bueno, siempre fue un gusto y en la vanguardia de toda la tecnología que se puede usar en embriones Un poco esta técnica, aquí digamos ustedes la han perfeccionado mucho ha ido creciendo mucho, contame como está la técnica a nivel país como ha ido creciendo y lo que tiene por delante Bueno, si, la técnica de embriones convencionales ya lleva muchos años en el país sin dudas que manejando mejor la parte nutricional y todo lo que se hace acá es un trabajo más casi artesanal individual de cada una de las donantes ir conociéndolas hace que la Juanita hoy tenga un promedio un poco más por encima del resto y bueno, con buenos resultados tanto de obtención de embriones como de preñez así que bueno, en ese camino estamos contame algún dato más con respecto a lo que es el trabajo que hay si parte de lo que es el trabajo de los embriones mejora, empeora, es más fácil, es más simple o es más complicado cuando hay 90 para sacar embriones No, bueno, 90 sería un número muy grande pero sí, en los inicios empezó con un número mucho más chico y después fuimos creciendo el número de donantes a lavar pero bueno, de la mano de eso el grupo de chicos que trabajan en el campo son muy buenos la mayoría han estudiado son tipos realmente muy preparados y que captan bien las cosas y bueno, eso ayudó a un mejor desarrollo de la técnica ¿Te parece que le falta la técnica para masificarse un poco más? Hablando no solo de gente aquí que conoce mucho la técnica y la respeta sino de algunos productores que la están viendo y están viendo si se meten en la técnica ¿Qué te parece que le falta para que se desarrolle más todavía? Yo creo que hoy es una técnica de cabañas que va trabajando hacia los productores comerciales en donde pueden obtener una genética de elite digamos mucho más rápido a través de un trabajo tan, digamos, artesanal y de muchos años y consolidado como tiene la Juanita uno a través de los embriones puede acceder un poco más rápido a tener esa, digamos, fórmula 1 para después hacer su propio grupo genético bueno, empezar a trabajar desde ahí el gobierno regional y el gobierno regional y el gobierno regional que uno stability y Gracias.